En el aeropuerto internacional Hermano Cerdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, entró en operación el vuelo Puebla-Monterrey-Puebla, el cual será operado por la línea Aeroméxico. En el evento protocolario, la mañana de este martes 10 de enero, se destacó la importancia para que Puebla logre una conectividad con el mercado luego de que el AIP represente un gran impulsor para el desarrollo de la entidad en materia económica y turística. Este día, se realizó una presentación del vuelo a los empresarios poblanos y regiomontanos. David Cuenca, director nacional de ventas de Aeroméxico, destacó que operará con seis frecuencias de lunes a sábado de manera regular. El vuelo saldrá a las 7 de la mañana y llegará a Monterrey a las 8.25. El avión tendrá una capacidad de 50 pasajeros y con esta acción se impulsa el trabajo para que Puebla esté entre los primeros cuatro destinos para turistas de negocios y paseantes. Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo, Ángel Trawitz Echeverén, reiteró el compromiso del gobierno del estado de invertir en el desarrollo del aeropuerto, pues indicó que es un gran impulsor para potenciar a la entidad. El presidente municipal de Huejo Tingo, Felipe Gorz Ortega, reconoció las acciones del gobierno para lograr una sustentabilidad, así como transformación de Puebla, mediante una conectividad regional, nacional y estatal del aeropuerto, ya que el contar con nuevos destinos permitirá estimular la actividad económica y asegurará una mayor movilidad. También estuvo presente Guillermo Heredia Cabarga, coordinador de las unidades de negocios de aeropuertos y servicios auxiliares. Víctor Matate-Moltzin, subsecretario de Planeación de Desarrollo de la Secretaría de Transporte, y finalmente se adelantó que ya se trabaja en traer otro vuelo con destino a Guadalajara, así como otro destino internacional, y se espera que estas rutas puedan consolidarse, informó para puntual Delia Reyes.